Amigos, les cuento cómo es la dinámica en el entrenamiento marín en ventas para cuando te toca la hora del desayuno y el almuerzo. Mira, acá vas a ver que la mayoría de los que tienen polos, plomos y celestes, todos son de marín en ventas. Mira, aquí está Sofía, no su polito, acá estoy yo también con mi polo y acá hay más personas que estamos esperando nuestro almuerzo. Agarras tu bandejita y acá te van a servir tu sopa, tu segundo, por allá está tu postre y tu refresco. Esto sucede todos los días, los cinco días que recibimos este entrenamiento. Estamos en el Country Club del Bosque, aquí en Chosica, y te comento que la quinta edición de marín en ventas va a ser del primero de marzo al cinco de marzo. O sea, no te puedes perder este entrenamiento, incluye alojamiento, desayuno, almuerzo y cena, caminata sobre fuego, caminata sobre vidrio, sumergirte en aguas heladas, romper madera con tu mano, entrenamiento en PNL con Fabián Tejada, entrenamiento en persuasión y ventas con Judith Lonzoi y mentoría con el Dr. José Verona. Y muchas otras actividades más y compartirlos con tus compañeros. Y recuerda que ahora cualquier persona, ya no solamente miembros TRITECH, pueden participar de estos entrenamientos. Cada día cambian el menú, por ejemplo, hoy nos tocó este filetito, ayer nos tocó seco, estofado y así van cambiando de plato todos los días. Pasamos momentos agradables, compartimos muchas cosas y lo más importante, aprendemos, metemos mucha información en nuestro cerebro, preparamos nuestro cuerpo físicamente con el entrenamiento militar y sanamos las heridas internas que tengamos, las limitaciones que no nos permiten sacar nuestro máximo potencial. Así que te invito a ser parte de este entrenamiento, dale click a mi perfil, dale click a los enlaces de abajo o comunícate con Sofía o a mi WhatsApp para darte mayores detalles y puedas tú estar conmigo aquí del primero de marzo 2023 al 5 de marzo. No vayas, pero no vayas a faltar.